Pablo me habló por teléfono y me dice Poncho, ¿qué temas? Dale, lo que vos quieras Y yo no soy músico, yo canto solamente Uno puede aprender a cantar Que es saber si ponés en el paladar blando, en el paladar duro, la O, la A, la E Pero podés no leer música, esas son dos cosas distintas, ¿eh? Y bueno, yo elegí estos cuatro temas Y le dije al garroba, al garrobal, y le dije al garroba, al garrobal Digo, sí, probemos a ver una chaya bien de la montaña Bien de la tierra Al garroba, al garrobal Que gustó meter tantos ramas Cuando empiezan a brotar Cuando empiezan a brotar Señal que viene llegando El tiempo del carnaval Al garroba, al garrobal Al garrobal, cuando cantan los polluyos Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Te juro justo mi vida Porque llega el carnaval Al garroba, al garrobal Al garrobal, la vidola por la noche Salió a cantar y llorar Salgo a cantar y llorar Con el tambor de la luna Y el amor del carnaval 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 Al garrobal Y el amor del carnaval ¡Gracias!